casado de res es lo que tenemos para el día de hoy eso es para eso porque esa vaca duerme incómoda demasiado cómoda sacala bailar tú sabes que la gente se está quejando de cantar que el ecuá pero es que tú no necesitas por para para cantar tú 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 vos sale del alma me encanta me parece un científico saca la bailar buenos días puerto rico buenos días mundo buenos días puerto rico dios les bendiga así que le diste gracias a dios tempranito 4 a las 4 a mañana y las circunstancias no pueden derribar no existe para antes todo el tiempo positivo positivo como como dijo carlito esta mañana dejaron negativo para el lado y el positivo hay que hacer para bailar aquí tenemos a el personaje principal un cantito que estoy cantito de este pero proviene y y cuando vamos a hacer carne frita el gol lo está pidiendo carne frita donde comen uno comer dos tres y cuatro no saca la bailar tenemos por aquí mira dice esto qué espectáculo papi tú tienes hambre de la hambre cita aquí tenemos mira arrocito consome consome con tosineta que está que estiré aquí mira qué espectáculo qué espectáculo la gran hito a los datos en la tosineta que me comió ahorita que estaba bien crujiente la que sobró la poste imposible imposible y está todita pero de ser lo que se hace de esta a la hija a la hija y está que estilla como ésta que se haga bailar el pasado del pasado y viene aquí ahora hay muy cup y están calientes y hemos sacado y servidos aquí tenemos el arrocito con gandules arrocito blanco la habichuela y versele está que no la quieren mover y aquí tenemos él el pavito asado que yo me llevo a la cabeza a los cuernos con el machete este que debe se sabe cuando la habichuela se hacen espesa y cuando se hacen agua tú sabes desde la distancia de la séptimo está pasado porque a veces se hace un poquito más agua para que se ponga más espesa durante el camino porque la el vapor del steam table evapora un poco la se reduce un comentario antes de antes de esto es ella mismo va para abajo sello ha puesto a puesto a puesto que todavía está un poquito crudo que más yo estuve no hace dos meses en una barbería y me quieres creer que el de la barbería me dice el gerente de ahí es cheo y yo decía es cheo y me dice ese es el hombre más estructurado y más disciplinado y más limpio que hay trabajando y yo dije es verdad y me dice es bien estricto con ustedes y afuera eres a fuego pero aquí en el trabajo es súper disciplina eso es para que explícame como que afuera a fuego y el trabajo es disciplina lo que es lo que es lo que tú quieres te pasa nada afuera afuera un títeres afuera un títeres pero aquí dentro y el de la barbería yo no lo conozco pero como en los vídeos que no puedo preguntar qué estás en la barbería no pero pero espérate bueno yo quiero saber hace dos meses en agosto la barba la barba pero lo que quiero decir es que como como estos vídeos se percutan afuera tú sabes que allí el guachimaco barimacoli guachimaco está en el correo y le dice el mucho que está detrás de la fila dice permiso tú eres el barimacoli a bailar a mí me paró un guardia y yo te lo conté a correcto yo saludo ese guardia y me dijo le diste gracias a dios y pasaron otras cosas pero el guardia de verdad se muerto como todo un caballero un caballero que el caballero así que cuando venga si está identificado ya sabe que excel te va a regalar el almuerzo no no posible porque no porque soy imposible pero si te perdono el tique a el guardia el guardia que venga claro que sí para partir ahora vienen mil guardias no soy yo guardia el negrito tiene que ser un negrito de agua porque ya sabe así que uno puede ni cualquier guardia que es el negrito el que venga para bailar nos quedamos aquí como que dice esto tú no estás bebiendo café ahorita y ya saca a bailar tipo sabe dónde está importante buen provecho y estos pasteles y hay que darle crédito en la chiquilla pulencio verdad que no nos ha abandonado con los guineos después de la tormenta de verdad que ustedes son unos caballos malanga llame la yuca de excel que llegaron los pimientos de esta mañana gracias carlito no carlito el de la aceituna carlito el de josé santiago saludo a todos a este josé santiago a ir a ramón pero deben estar viendo también el vídeo la morcilla que enchule que envicia y la longaniza de pollo eso es lo que hay mi gente lechón tuvo puntocom para que no hagas fila lechonero amigo tu boca lisa así que te esperamos yo los voy a dar con un pequeño cántico para que se despidan canta aunque sea sin ti porque no me quieres si yo a ti te amo porque no me adoras si yo a ti te quiero vida vida mía dame dame tu amor arrancame ya van a bailar menos que está ronco nos vemos mi gente despidete